¿Qué es la creatividad? La creatividad es una habilidad innata de todos los seres humanos, pero a medida del paso del tiempo hemos venido también dejándola de lado. Es decir, tenemos miles de páginas web, miles de aparatos electrónicos que nos solucionan la vida diaria. Esto hace que nosotros pensemos menos en las diferentes posibilidades que tenemos para resolver un problema o para crear nuevas cosas. Para poder cultivar la creatividad en los niños es muy importante que hagamos una serie de actividades o les enseñemos más bien una serie de habilidades para que ellos puedan fortalecer esta habilidad. Bueno, la primera puede ser a nivel escolar. Podemos fortalecer en los niños hacer mapas mentales. Los mapas mentales son una herramienta que, a diferencia de escribir de corrido, nos permiten poder analizar la información de una forma más visual y de esta manera retenerla mucho mejor. También podemos borrar, podemos realizar distintas formas que nos hagan retener mejor la información. O sea, además de que nos sirve para la memoria, también es bastante útil para generar nuevas perspectivas a partir de un tema. Otra actividad que podemos hacer para fortalecer con nuestros hijos la creatividad es la relajación. Cuando nosotros estamos tensos, normalmente las energías no fluyen y el pensamiento se queda estático. Cuando logramos llegar a un estado de relajación, vienen muchos pensamientos a nuestra cabeza. Y en ese momento podemos generar nuevas ideas y nuevos procesos para crear cosas diferentes. También podemos utilizar la lluvia de ideas. Esta famosa lluvia de ideas no solamente nos sirve para ser más creativos, sino fomenta también el valor de la tolerancia y del respeto. Y podemos hacer un conjunto de ideas y crear una sola donde podamos mejorar lo que para nosotros era en un principio la primera verdad. Entonces, para resumir, es muy importante tener en cuenta que, aunque los seres humanos nacemos con esta habilidad, debemos fortalecerla diariamente, pues esta es la herramienta principal que nos ayuda a crear nuevas ideas y en un futuro nos ayudará a resolver muchos inconvenientes o problemas que se nos presentan a lo largo de la vida. ¡Gracias!